¿Qué hubiera estado pensando yo si estaba pensando en la vida? ¿Qué hubiera estado sentado ahí un día jueves a las diez y media de la mañana asistiendo a un foro de emprendedores? ¿Qué hubiera estado pensando a esa edad ahí? Hay ciertos pensamientos que no se pueden decir acá públicamente, pero había dos que eran como muy... volvían todo el tiempo. Uno sería, generalmente le estaría diciendo al compañero que está a la par, que linda que está la chica en tal lugar. Eso sería lo primero. Y lo segundo sería, ojalá que esto sea divertido. De verdad, ojalá que sea divertido y si no es divertido que sea corto. Y se me venía esa idea a la cabeza, no al azar, porque pasa algo cuando uno está divertido. Cuando uno está divertido el tiempo adquiere como otra dimensión. Uno está una hora y se le ocurre que ha sido diez minutos, tan corto ha sido esto, dice ¿por qué? Y es porque uno está haciendo algo que le gusta. Y cuando uno hace cosas que no le gustan, el tiempo es eterno. Yo creo que una de las cosas más eternas de mi vida fueron las secundarias, no se terminan más los años. O sea, porque yo quise sacar este año que llegue diciembre, quiero estar de vacaciones, no se termina más. Y cuando salí de la secundaria, el tiempo empezó a adquirir como muchísima velocidad. Hoy por hoy quiero apretar el freno en cualquier momento porque no quiero seguir creciendo. Y eso se produce generalmente porque estamos pasando a espacios y momentos que no hemos decidido de todo si nos gustan o no. Y supongo que el tiempo empezó a pasar muy rápido en mi vida en el momento en que empecé a hacer lo que quería hacer. Y es muy interesante eso. Y lo que uno quiere ser, lo que uno quiere ser, no tiene por qué ser aburrido. Bueno, yo desde el comienzo supongo que con un montón de cosas desde que era muy chiquito, siempre supe, no supe, quería ser actor. Supongo que no lo tenía muy consciente entonces, quiero ser actor. Pero había signos ahí que daban cuenta, me andaba disfrazando todo el tiempo, siempre estaba haciendo cosas con mis amigos. Mi familia supongo que debe haber pensado que era como una especie de capricho que ya se le va a pasar y que después va a hacer lo que tenía que hacer, que era ser abogado. Lo referencia a una familia súper previsional, a donde había que ser abogado médico. Y cuando terminé la secundaria, el capricho no se pasó, lo tenía muchísimo más claro, quería ser actor. Y a pesar de eso me inscribí en Derecho, asistí a Derecho, creo que nunca puse la carrera de Derecho, con el respeto que me hice a esa carrera, me parecía aburridísima. Y me escapaba a la noche, sí, a un taller de teatro que se dedicaba en ese momento en la Unstern, a donde realmente era feliz. O sea, estaba eternas horas a la mañana escuchando gente hablar sobre cosas que no me interesaban. Y llegaba la noche a un espacio a donde estaba feliz con gente que compartía cosas conmigo. Y esas dos, dos horas y media me parecían los momentos más hermosos y que pasamos más rápido. Esto sin tener muy en cuenta algunos consejos que después vinieron por parte de mi familia, algunos consejos interesantes. En el sentido de las seis y media de la mañana, mi papá abrió la puerta de mi casa y me dijo ¡Dejá este atro y estudiás Derecho o te vas de casa! Y no lo pensé mucho, puse dos cosas en un bolsillo y me fui de casa. A la casa de mi novia, que era peor, pero encima se va a vivir en la casa de esa. Y volví, volví después, después hubo tregua. Pero, y esto es otra cosa de lo que también quiero hablar, que es, en el momento en que uno toma decisiones, sobre todo sobre lo que le gusta, sobre lo que realmente le apasiona, sobre lo que realmente deseamos, no toma decisiones realmente pensando demasiado en el futuro. Toma decisiones pensando en el presente. Yo estaba, y esto se sentó ya casi al final, hace un año, en un teatro bellísimo en la República del Salvador, en Centroamérica, donde llegamos con la compañía de teatro que tengo, y sentados ahí en una sala de esto, un actor de Guatemala, un excelente actor, me decía en un momento, se estaba ahí mirando hacia acá, ¿qué ves ahí Guillermo? ¿Qué ves en el escenario? Entonces yo le dije, dice, dale. Y él me dijo, no, pero mira más profundo, mira más profundo, entonces yo miré más profundo y dije, telón de fondo. Y me doy cuenta ahí que había como una pregunta capciosa, este quiere que responda algo sumamente profundo. Entonces uno adquiere esa condición de ponerse profundo, sabiendo que cuando se va a poner en esta postura de ser profundo, para decirle la estupidez más grande que viene, entonces yo pensé que el hombre estaba formado por un montón de hilos, entonces dije, los hilos, el entramado de nuestra vida, y cuando termina el hilo entramado de nuestra vida, me doy cuenta que había hecho probablemente la estupidez más grande hasta ese momento. Y él me mira, asintiendo a la estupidez más grande de la vida. Y él me dice una cosa que me pareció estupenda, hacia adelante, lo que está hacia adelante es el pasado. Nosotros hacia adelante tenemos el pasado, y atrás, por obviedad, tenemos el futuro, y no lo podemos ver. No hay ninguna manera de ver el futuro. Lo único que podemos ver es el pasado que está adelante, y el presente. Y hay gente que se pasa la vida tratando de ver el futuro. Pero nadie tiene idea de lo que pasa en el futuro, nadie tiene idea. En el año 90 no existía la tele disponibilidad celular, y cuatro años, cinco años después, la gente se comunicaba con el Capitán Kirk por celulares, y yo estoy seguro que si alguien me pregunta, en el año 90, la gente que estaba en el año 90, si tenía idea de que se iba a poder comunicar por celulares, y me le he dicho que no tenía idea. Y se pasa la vida, insisto, tratando de buscar eso que no podemos ver. Y yo supongo que las mejores decisiones de mi vida las he tomado cuando dejé de pensar en el futuro. Y esto no significa no tener sueños, no tener ideales, no tener aspiraciones, no significa para nada eso. Significa dejar de pensar mucho en un futuro que me da a nosotros algo que pasa, y que sería hermoso que nos atravieses, nos tienes que atravesar. Así que, cuando yo dije que quería ser actor y que fui de casa, nunca había tenido en cuenta qué iba a pasar en el futuro. Y posiblemente, desoyendo consejos muy bien intencionados de mi familia, que decía, ¿de qué vas a vivir? No tenés mi idea. Pero si hubiera tenido en cuenta eso, hoy por hoy vivo, jamás hubiera tomado esa decisión. Había visto el presente, había visto qué es lo que yo quería, qué es lo que yo deseaba, qué es lo que me apasionaba. Gracias. 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 Gracias.